Andrés Núñez, portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Chiclán, ha tenido que responder a las afirmaciones realizadas ayer por José María Román, portavoz de los socialistas, porque dice que no es verdad que el plan general urbanístico impida levantar el centro comercial La Longuera. Núñez dice que no sólo permite la zona comercial prevista en La Longuera, sino que su desarrollo es menos rígido que el anterior planeamiento socialista. El portavoz del equipo de gobierno ha criticado al concejal socialista del que dice que sólo busca sembrar el pesimismo a la población. Y recuerda que Román no puede hablar de urbanismo cuando es el responsable absoluto del caos en el que está inmersa esta ciudad. A José María Román el mayor elemento que permite su subsistencia política es vender y dar una imagen de pesimismo en la ciudad, una imagen que en absoluto se corresponde con la realidad, pero que él necesita para seguir subsistiendo. Núñez ha rebatido uno a uno todos los que dice son falsos argumentos utilizados por Román para generar dudas sobre el PEGOU. Respecto a la clasificación de este suelo como zona de ordenanza 12, que el concejal socialista usa para señalar que queda descartado este centro comercial, Andrés Núñez ha asegurado que manipula la información. Desde el equipo de gobierno instamos a José María Román y al PSOE en general que dejen de una vez por todas, que dejen de una vez por todas, de lanzar piedras y de poner palos en la rueda en el desarrollo y en la aprobación del Plan General. En cuanto a la edificabilidad, el concejal ha declarado que es absolutamente falso lo que indicó ayer el portavoz socialista, ya que mientras que el anterior PEGOU como el actual mantienen una edificabilidad del 0,40 al igual que el uso de dotaciones, que se queda en un 0,51% de la parcela. Andrés Núñez entiende que habría que pedirle responsabilidades a Román por no estar construido y funcionando este centro comercial, cuyo plazo de ejecución finalizaba en 2007, pero también por los errores que se cometieron en el procedimiento de licitación de estas obras, que hubo que repetir hasta en dos ocasiones. Por último, el portavoz del equipo de gobierno ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a instar a la empresa concesionaria a que redacte el plan especial correspondiente e iniciara el proyecto.